Grupo de Oro Presenta El gobierno del estado confía en que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, no estallará la huelga que tiene programada para mañana martes en punto de las 8 de la mañana. Así lo expresó el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera, quien lanzó un llamado a los agremiados del sindicato para que se solidaricen con el Ejecutivo Estatal. Para ello, dijo que después de este mediodía se tendrá una reunión de las diferentes dependencias del gobierno del estado, entre ellas la Secretaría de Finanzas y la dirigencia del Estaspe para llegar a un arreglo satisfactorio y evitar con ello la suspensión de labores en todas las dependencias del gobierno. Todavía el día de hoy, a las 12 del día, se llevará a cabo una junta de conciliación y esperamos que en la misma pueda ya quedar conforme el sindicato con el planteamiento que hace el gobierno del estado y todavía el día de hoy esperaremos a que se lleve a cabo la reunión de conciliación para efecto de justamente propiciar a través del diálogo el que no se lleve a cabo este procedimiento de huelga que tiene. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Alejandro Vivanco, Agencia Cuadratín.